Bueno pues sorpresa, se ha despertado una tortuga, esta se me quedó fuera, fuera de la cajita porque se perdió por el patio, no la pude encontrar, yo creo que es la travi, no sé si es la travi o la comi. Pues, a ver, moverse se mueve, tienes ojitos cerrados, bueno la voy a dejar, la quiero tocar mucho, es que ha hecho mucha calor y claro, el año pasado ya en febrero se despertaron, pues este año igual, bueno, la voy a ir vigilando. Bueno, pues ya está, le he dado un pequeño baño porque tenía todos los ojos llenos de tierra y no quería que se le metieran para adentro y tuviera alguna enfermedad y nada, le voy a abrir esto porque todo esto está cerrado, ah no, está abierto, lo que pasa que hay tanta planta, la voy a dejar por aquí y esta como ha hibernado fuera, pues la voy a dejar fuera, las otras todavía las veo más paraditas, pero esta la veo más espabilada, entonces esta es la comi, ahora la he reconocido cuando la he bañado y nada, por aquí tiene plantitas para comer, si quiere comer. Pero seguro que se vuelva a enterrar porque está haciendo calor, pero aún vendrán días de frío, entonces ella ya se enterrará si quiere. Qué verde todo, eh. Madre mía, comi, aquí tienes un montón de plantas, bueno, ahora plantaré las semillas porque estas, estas, estas la verdad que crecen como, crecen cada año, son muy invasoras. Mira, mira como lisquea, ya está lisqueando. Bueno, igual le pongo, yo creo que ahora estará unos días sin comer, eh, hasta que se adapte y luego empezará a comer, pero ya os digo yo que se va a volver a enterrar porque nos quedan días de frío. Bueno, miradla, ahí se ha escondido, nada, y ahora voy a buscar sitios para esconderse, veis, tiene muchos refugios aquí, con maceteros, veis, aquí, una cueva, entonces ahora ella ya se irá escondiendo por donde quiera. Y ahora todo esto lo tengo que ir saneando, aquí hay mucha ortiga, que esta la arranco cada año, pero cada año sale, pero bueno, ellas comen ortiga, pero no es lo que más les gusta, les gusta otras plantas, entonces ahora voy a ponerme a, tengo las semillas de cada año, y nada, pues todo esto lo voy a plantar, cerraré por allí para que ella no pueda entrar, y ya está, y plantaremos las semillas. Y las otras están aquí, veis, que he sacado la tapa, la boira, el dadi, y la travi, a ver la travi, o tiene los ojitos cerrados, bueno, pues aquí las dejo, estas las voy a dejar todavía aquí, que están bien a gustito. Y ya está, estas como han hiberrado en la caja, la otra es que se me, bueno, se me camufló por la tierra, no la pude coger. Pues nada, seguimos unos días más, y como yo las voy, las voy viniendo a ver, pues nada, ya estoy tranquila de que estén bien. Y nada, veis, esas están tapadas, y luego les pongo esto encima, les dejo un poco de respiración, y aquí encima pongo algo que pese, para que esto no se pueda, no se pueda abrir. Está muy bien. Ah, por aquí está, está lloviendo, la verdad que la voy a meter a esta también en la cajita, porque no quiero que se moje. Mírala, pobre. Cariño, lo siento, pero te voy a meter en la cajita, porque se prevén lluvias y no quiero que te mojes. Vas a estar mejor en tu cajita. Venga, vamos para adentro. Ala, aquí la dejo. Está mojada la pobre. Y las otras, por ahí enterraditas. Bueno, no, desenterradas. Ala, aquí va a estar mejor ahora, no me fío, porque se va a poner a llover. Y va a llover bastante a lo mejor, y aquí está más tranquila, la tengo más controlada.